Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Aquí LogRicon comentando un nuevo video para ustedes. El día de hoy nuevamente traigo otro 1v1 aquí en Halo Reach, MLG Sanctuary. Ya tenía tiempo que no jugaba unos contra uno, pero bien, el día de hoy pues se dio la oportunidad, o más bien, este tipo me retó. Y bien, aquí estamos en el uno contra uno. Vamos a contarles por qué me retó y cómo se lo acepté. Ok, yo estaba jugando con mi hermano Doublos, eh, Doublos, Team Doublos, y agarra y le digo a mi hermano, vamos a retar de nuestros amigos a gente para 2 contra 2. Y Héctor tenía un tipo que no conocíamos, uno que se llamaba Spartan Warrior, algo así, no sé, no me acuerdo. Spartan algo. Y agarra y le mandó Héctor 2 contra 2, y el tipo nos invitó y estaba él con este tipo que estuvo jugando, ¿no? Al Android. Y agarra y nosotros, no, pues, vamos a jugarle. Y agarra y el Android era el jefe de la partida y saca al Spartan este. Y nosotros, así que anda, lo volvemos a invitar y se vuelve a unir, y le vuelven a sacar. Y nos dice, no, es que el Android me está corriendo. Y ya le mando un mensaje al Android, ¿qué pasa? Y me dice, no, vamos a jugar un 3 contra 3. Le dije, pues va, agarré. Y dije, no, pues ahorita de mis amigos traigo a alguien, ¿no? A quien sea. Y agarran, y no, era muy temprano, y aparte creo que era lunes. Muchos tenían escuela, yo ahorita estoy de vacaciones, muchos tenían escuela, ¿no? Y dije, no, pues no tengo a nadie. Y agarran y metan al Spartan de nuestro equipo. Y Héctor y yo así como, no, ¿por qué a él? O sea, no lo conocíamos, no tenía diadema, no tenía nada. Así que, ¿qué onda, no? Iba a ser un total despapalle. Dije, no, pues vamos a jugarle, ¿no? Y agarraron, empezaron la partida. Y solo jugamos una en Sanctuary, en este mapa. Agarramos, terminamos como 50 a 38. Digo, no fue una rastriza, pero tampoco fue algo que digas, no, pues estuvo reñidísima. Fue una partida normal, pero bastante estresante para Héctor y para mí. Y no porque hayamos, bueno, no por el resultado. Estresante porque nuestro equipo, el Spartan, mató 7. Y murió como 20 veces. O sea, quedó negativo por menos 13. Y Héctor y yo así como de, deja de ir a morir. Aparte, el tipo me quitaba los snipers. Yo estaba esperando el camu y me lo quitaba y así, ¿no? Y así como de, chale, ¿qué nos dieron? Simplemente en lugar de ayudarnos, pues nos está perjudicando, ¿no? Simplemente nos estorba. Y está muriendo y le está dando puntos al otro equipo. O sea, Héctor y yo matamos como 20 cada uno. Creo que yo 21. Y mi hermano 22. No sé si den las cuentas, no sé. Y algo así. O sea, el punto es que Héctor y yo matamos un montón y morimos poquito. Y el tipo murió, pero un montón. Y agarramos y le dijimos, no, pues mejor vamos a jugar un 2 contra 2. Simplemente mi hermano y yo contra ustedes. Porque el team que me dieron, pues simplemente nos bajaba las muertes, ¿no? Simplemente estaba muriendo lo tonto. No sé si te está ayudando o qué. Y agarraron y dijeron, no, pues vamos a jugarnos uno contra uno. Que tú no traes nada. ¿Quién sabe qué? Agarró un tipo y me empezó a decir. Y yo así, ¿qué onda, no? Y agarré y le dije, pues va, vamos a jugarle. Y mi hermano, no, pues va. Porque mi hermano no quería cerrar sesión. Como él está en mi consola, me dijo. Pues va, mira, te cierro sesión. Pero si Lucky te gana, vas para YouTube. Y el tipo, no, pues que va. Pero si él pierde, también va para YouTube. Y yo, pues va. Agarré y primero me retó uno de sus amigos del Android. El Android es el líder de su team o de su clan, no sé qué sea. Me retó y le gané 15-5, ¿no? Fue una pelea bastante padre porque me empezó ganando 4-0. Y yo la neta pensé, no, ¿en qué me metí? Ese tipo me va a ganar, ¿quién sabe qué? No, pero al final le di un comeback bien pro. Y le gané 15-5. Y agarra y el Android me reta. No, ¿qué hora voy yo? Y dije, no, pues va a estar más reñida la pelea. Porque él es el líder del clan, ¿no? El líder del team. Dije, pues va. Yo estaba resignado un 15-10, un 15-13, ¿no? Dije, pero igual lo voy a subir a YouTube para que se calle. Pero agarran y le empiezo ganando. Es la partida que están viendo. Le empiezo ganando 5-0, 6-0, 7-0. Llegando 12-0. Y yo así como de, no, este tipo está, pero malísimo. Yo nada más veía como el tipo brincaba. Ni siquiera yo tenía que correr y nada. Simplemente dejaba a mi sniper quieta. Y él solito se paraba enfrente y yo le daba los tiros. Lo dejaba a OneShit. Simplemente cambiaba de MR y le daba su tiro a la cabeza, ¿no? Y aquí ya le iba ganando 2-0. Él nunca agarró camo. No tenía noción de tiempo. No tenía nada. Yo la neta creí que iba a jugar bien porque en el 3 contra 3 fue el que mató más. Y dije, no, pues qué onda con este tipo. Aquí lo veo que está campeando afuera de R1. Simplemente dije, ¿qué onda con este bro? Está esperando todavía el camo. Y así, ¿qué onda? Dije, no, pues ahorita imagínate un perfecto para YouTube. Me lo voy a acabar. Así que vean. Simplemente nada más lo veo brincar. No hace nada. No se esconde. No hace nada. El tipo es tan predecible que simplemente yo nada más corría de un lado al otro. Aquí obviamente yo sabía que iba a aparecer aquí en patio. Fallé el primer tiro. Vi que lo dejé a OneShot. El gameplay está a punto de acabar, amigos. Espero les haya gustado. Android. Pues aquí está tu uno contra uno que querías. Aquí está tu perfecto. Aquí no sale la medalla por alguna razón. Pero ahí está la implacable fin del juego. Y mi nombre es Lucky Reconi. Y nos vemos en el próximo gameplay. Así que no me retes.